Salta, salta, salta. ¿No? Ok. Big Bear empezó a poner en los estantes los libros que no quería tomar prestados. Oh, no hagas eso, dijo Big Bear. La gente de la biblioteca vuelve a poner los libros en su lugar. ¿Para qué se puedan encontrar fácilmente? ¡Un picho! No es un picho, es una tortuga. Tortuga. Mira, tortuga. ¿Dónde está el tren? Ven. Dale. Tomás. Dale. ¿Se pueden tomar prestados mapas también? Preguntó Big Bear. No, para hacer sus tareas. Muchos chicos necesitan los mapas y los libros. La señora Big Bear llevó a Big Bear de Grover al estante del libro sobre pájaros. ¡Gracias!